Venga ya, el piti, si Un reposito del piti y después ya seguimos Un piti y seguimos Yo no quiero el pino Tenemos que hacer la segunda parte Claro, tenemos que completar la película Es como si yo soy la protagonista y a mitad de película me enfermo Claro, me enfermo y entonces entra usted de actriz De actriz Es que yo no puedo hacer Yo no lo podía hacer Y mira que me descojone de una manera Y yo me metí al basurero, así que no Así que chido Venía aliendo así desde casa No es por nada, pero vengo de la casa de Diana ¿Qué ha perdido de decir con eso? Es que tu casa huele a basura Colpe bajo En mi casa no huele a basura, ya lista porque mi mamá la limpió hoy Y en serio todavía no Y en serio Que gracias a ustedes por cuando Si no niña, comé lista Venga, venga, venga ya, ya, déjenlo, déjenlo, déjenlo porque lo están estropeando No es que Michelle y yo no nos entendemos Ya Pállese, que están grabando A ver, uno, dos, tres Esto está muy interesante Katia 2, Johanna 1 ¿Qué pasará? ¿Terminará la película? Johanna la del pino ¿Será tan patosa para ser el pino? ¿Más patosa que Diana? En unos instantes lo podrán ver Solo en nuestra tele ¡Un, dos, tres! ¡Remontada! 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 ¡Dos, dos! Esto se pone demasiado interesante ¡Dale! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ah, no! ¡Pero qué tontas son! Estas son las escenas extras Estas son las escenas extras Toma, toma dos Toma dos Toma dos, toma dos ¡Aquí está! ¡Acción! A ver, dos, dos ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Otra! ¡Repite, repite, repite! ¡Sabe, pape, pape! ¡Está bien! Tienes que atacar jugando un rato Pero sin que tú pierdas Piedra, piedra, luego papel, papel Y luego... ¡Uno, dos, tres! Toma tres ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sigue dos, dos! ¡Dale, dale! ¡Que se puede intentar! ¡Uno! ¡Una, dos y tres! ¡Oh, ay, 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 ay! ¡Uno, dos y tres! ¡Volvemos a grabar escena! ¡Uno, uno siendo directo! ¡Tienes muy canción! ¡Pase! A ver ¡Uno! ¡Una, dos, tres! Toma cuatro Bueno, conclusión Joana, el pino Tres segundos Tres segundos, el pino Pero grábelo, grábelo en otro Tres segundos, el pino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!